Yuri, ¿seguro que estás bien? Bien, solo necesito un momento para respirar. Me adelantaré. Seguiré a Hammerhead para averiguar qué planea. Necesitas curarte. Eso estaría... bien. Debo llamar a las familias de mis hombres. Y contarles lo que ha pasado. Pero manténme informada, y si te enteras de algo, me llamas. Prometido. Detendremos a este tío, Yuri. No, nada de detenerlo. Vamos a arruinarle la vida. Hammerhead ha hecho que sea personal. No puedo dejar que siga así. Dicen que sus hombres están apostados en el bar sin nombre. Un buen lugar para empezar a buscar. Un día más y otra muestra única de la arquitectura de Nueva York, destruida por Spiderman. ¡La maravilla enmarañada! ¿Estaba Harlem Sanitarium en las mejores condiciones? ¡No! ¿Cometieron los médicos en algún momento atrocidades horribles contra sus pacientes? ¡Probablemente! ¿Significa eso que tenemos que dejar que justicieros en mallas destrocen lo que es parte de nuestra increíble historia? ¡Yo creo que no! ¡Es nuestro deber! ¡No! ¡Nuestra responsabilidad! ¡Mantener estos vergonzosos mon... ¡La contraseña es déjame entrar, idiota! ¡Muy buena! Trabajo en ello. El bar sin nombre. El antro donde se reúne todo lo peorcito de Nueva York. La última vez que estuve, la pelea duró más que las vacaciones de Navidad. Pero ahora cuento contigo, mi pequeño amigo. Alguien tiene que saber lo que planea Hammerhead. Voy a escuchar algunas conversaciones, a ver qué averiguo. ¿Con qué prohibido armas, peleas o poderes, eh? Tienen demasiada fe en los tipos que pasan por aquí. Ya, pero yo no quiero entregar mis armas. Lo siento, son las reglas del local, señor. Yo me quedo para escuchar. Sí, pero que no quiero. Comprendo su preocupación. Por desgracia, no puedo dejarle entrar si va a armar. Pero, ¿ves que no? ¡Quiero! Lo siento, señor técnico de la magia que tenga que reparar esto. Demasiado ruido de fondo. Debería filtrar las menciones a magia o Hammerhead. Ahora, a aislar la conversación. Un poco chungo. Un poco chungo. ¿Qué? Ya sabes, lo que se hace a sí mismo, lo del proyecto Olympus, no es natural ¿Y qué? ¿Acaso tu tatuaje tribal sí lo es? No es lo mismo, ya, claro No quiero hacer suposiciones, pero estoy bastante seguro de que hay varios graduados coronales en la sala ¿Te tomas una cerveza luego? No, tengo béisbol ¿Vas a ir a ver un partido? No, no, que tengo un partido Por lo de la neguita, somos buenos ¿En serio? Me lo prometo, lo ganamos todos Aquí solo hay esa mierda de grifo que no me gusta nada Hora de escuchar escondidas Seguro que uno de estos sabe lo que está planeado No es por nada Este sitio se ha echado a perder por la guerra con Calamaria Sí ¿No lo tienen, un tipo de cerveza? Bien Al menos todavía sirven ustedes ¿Qué? No desde la semana pasada ¿Qué? Vale, esto no sirve de ayuda Gracias por nada ¡Huispi con hielo! Ahora a aislar la conversación ¿Qué? No es por nada ¿Qué? Ah, tú sabes, más o menos No creo que él no sabía tanto Estúpidos capos Si Hammerhead acaba con los capos Controlará toda la magia Debo encontrarlos antes que Alguien de por aquí sabrá dónde están Tengo que aislar las sombras de voz Bueno, esto es muy serio Hemos trabajado todos por un tiempo Y no No voy a caer No quiero decir No de todo Así que No de todo Sí, no de todo Así que ¿Sabes que mi padre era un dentista? No, no Eh, el ataque a los capos de la magia ¿Dónde va a ser? ¿Tienes la ubicación? Que va, pero el nuevo dice que lo sabe Que Hammerhead se lo ha dicho personalmente ¿Cómo que los nuevos se enteran antes que nosotros? Se va a enterar este chaval Espero que el nuevo sepa dónde están los capos Vamos, novato Tú puedes Hay que aislar las longitudes de onda vocal Oye, dicen que sabes dónde están los capos Baja la voz Es que... No lo sé Vamos, novato Lo sabía Maldito novato Pero sé quién lo sabe Vinny y Gino Sí Están atrás Y no se lo dirán a nadie Qué novedad Vinny y Gino lo saben todo Deja de irte de la lengua, novato Vinny y Gino, ¿eh? Iré para allá a ver qué saben La puerta de las máquinas de pinball está atrás Si alguien la abriera Este sitio es una basura ¡Dino! ¿Gino? ¡No! ¡Dino! Ah, ya voy Con permiso, ¿qué paso? ¿Otra vez los plomos? ¿Qué está pasando ahí? Vinny y Gino Grandes planes Genial Un mapa de los negocios de Hammerhead Vamos a echarle un buen vistazo Entre la destilería y el taller Hammerhead lleva años haciendo dinero Exacto ¡Ay! Tengo que llamar a MJ en cuanto acabe Seguro que le interesan estos sitios Para su artículo sobre tapaderas criminales Vale, sigamos Debo encontrar a Vinny y Gino Para averiguar dónde están los capos Eh, ¿tú sabes algo sobre el Proyecto Olimpus ese? Sí Y no me gusta Sería interesante O quizá Acá te es muerto ¿Proyecto Olimpus? Y vuelve a salir el tema por aquí Vinny y Gino, supongo Sabrán el próximo paso de Hammerhead Creo que pone algo en aquella mesa Es un lugar fácil de defender Pues claro Desde fuera Estos de la magia Ni se imaginan lo que Hammerhead les tiene reservado Estas notas deben de tener la ubicación de los capos Tengo que distraer a este dúo dinámico Como si fuera su cumpleaños Pero Estando tristes O como El primer día después Un clásico ¡Mierda! Ahí va uno menos Ahora el otro Sí, sí Tiene sentido ¿La magia oculta a todos los capos en el mismo sitio? Sí Nos lo están poniendo fácil ¿A quién se le ocurre? Debo distraernos a los chitos que te doy las luces ¿Estás de coña? Esta es la mía ¿Hay algún cuadro ecléctico aquí? ¿Cuadro eléctrico? Es lo que he dicho Has dicho ecléctico Como la pinta de mi tía con esos perros, princesa Algo de un tal Los capos están escondidos en el Lauerback Debo llegar hasta ellos antes que Hammerhead ¡Bien hecho, Speederbot! Ahora escóndete, luego vuelvo Con varias botellas de lejía Hola MJ, soy Pete Sí, tengo tu número guardado, Pete No tienes que decirme que eres tú Claro, es verdad Escucha, sé que estás escribiendo sobre las tapaderas de la magia Y tengo algo que ayudaría ¿Sí? Tengo la ubicación de cuatro de los negocios de Hammerhead Y puedo jugarme un pastizal a que no son legales No tienes dinero que jugarte Pero te agradezco el detalle Voy a echarle un vistazo ¿Por qué no me dejas los preparativos? Luego te pasaré lo que encuentre Me ayudaría un montón Voy a contrarreloj Ya hablaremos Atención Unos agentes con un testigo de Hammerhead ¡Gracias! ¡Gracias!